La tecnología está en todos lados, y por supuesto también en nuestro calzado. Así que si eres un entusiasta jugador de básquetbol, presta atención, porque se han lanzado las Nike Adapt BB, unas zapatillas inteligentes ideales para practicar básquet, que se ajustan automáticamente al pie. Este particular calzado se caracteriza por tener incorporado un pequeño microchip que se conecta a una app en el que elegimos la firmeza con la que queremos que se tensen los cordones. A medida que la persona desliza el pie, desencadena un sensor en el talón que hace que empiece a apretar suavemente. Una vez que esto ocurre, dos botones en el exterior permiten ajustes más sutiles para una comodidad personalizada. Además, cuenta con una batería que podría durar hasta dos semanas antes de recargarse. Nike Adapt BB costará $350 dólares, así que si te interesa, ingresa a su web, porque tener unas zapatillas inteligentes es asombroso.